Bueno, seguimos obviamente con la Carta a los Gálatas, esta carta tan conflictiva entre nosotros y el mundo cristiano. No, en general, sino con aquellos que nos reprochan un poco las cuestiones que aparecen en la Carta a los Gálatas. Bueno, vamos a comenzar directamente con el capítulo 2, que nos va a llevar toda esta jornada. El capítulo 2, versículo 1, dice así. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Barnabás, llevando también conmigo a Tito. Bueno, recordemos esto, Pablo tiene cuatro viajes a Jerusalén, obviamente cuatro viajes registrados aquí, por ejemplo, en el Libro de los Hechos. Les recuerdo que el Libro de los Hechos no registra toda la actividad ni de los apóstoles ni de los discípulos conocidos. El Libro de los Hechos, en realidad, refleja una parte. Les doy un ejemplo. Ustedes van a ver que, antes de ir a Jerusalén, por ejemplo, en uno de los viajes de Pablo, se habla que estuvo en Tiro y que las familias y los habitantes de Tiro lo acompañaron hasta la salida de la ciudad, que era precisamente lo que serían las playas de donde salió, de donde partió el barco. Y se llegaron a este lugar y ahí se menciona la congregación en Tiro. Sin embargo, cuando uno lee todo el Libro de los Hechos, no se menciona en ningún lugar la formación de la congregación de Tiro, ni tampoco hay una carta donde se haya dirigido a los hermanos en la congregación de Tiro. Pero cuando uno lee, por ejemplo, ese texto en el Libro de los Hechos, ve que ya había una congregación formada con mucha gente y con familias directamente que habían aceptado a Yeshua, que habían aceptado al Señor. Esto viene a colación de lo que les estoy diciendo. No todo lo que ocurrió con los apóstoles está registrado en el Libro de los Hechos, sino algunos puntos básicos que Lucas entendió, Lucas o Silas, quien haya sido el que lo escribió, entendió que era necesario dejar sentado. Bueno, dice acá, después de los pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Barnabás, llevando también conmigo a Tito. Si Pablo, a los tres años de su conversión, viajó a Jerusalén a hablar con Pedro, esto que ahora nos está relatando ocurrió 17 años después del gran encuentro que Pablo tuvo con el Señor Camino de Damasco, lo cual ubica esta situación en el año 50 o 51 después de Cristo. El motivo del viaje que está nombrando Pablo en el capítulo 2, versículo 1 de Gálatas, parece ser la disputa que había comenzado y que se ve reflejada en el Libro de los Hechos, en los versículos 1 y 2, donde dice, Bien, repito, entonces, lo que parece reflejar el capítulo 2, versículo 1 de la Carta a los Gálatas, es lo que nosotros hemos visto en el capítulo 15, versículos 1 y 2 de Hechos, donde Pablo sube a Jerusalén frente a la discusión que había surgido de que ciertos personajes estaban enseñando a los hermanos que si no se circuncidaban, no podían ser salvos. Ahora bien, porque los versículos dicen a continuación, lo que dicen a continuación, la pregunta que nos debemos hacer es, bueno, ¿sabemos cuál fue en definitiva la discusión que tuvo Pablo con esos falsos maestros? ¿Hay más precisiones de esto? Bueno, estas precisiones también están en el Libro de los Hechos, en el mismo capítulo 15, versículos 5 y 6. Voy haciendo todas estas observaciones porque, en general, nosotros leemos en forma separada al Libro de los Hechos de las Cartas, y rara vez los relacionamos, ¿sí? Bueno, Hechos 15, versículos 5 y 6 dicen, pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Bueno, el debate, tal cual aparece acá escrito, parece centrarse en dos cosas, la necesidad de circuncidarse y mandar que guarden, y lo digo entre comillas, la ley de Moisés. Bueno, pero yo lo primero que quiero hacer, una pequeña observación para que ustedes la tengan presente, es lo que dice el versículo 6, Hechos 15, perdón, versículo 5. Hechos 15, versículo 5, dice, pero algunos de la secta de los fariseos, ¿sí? que habían creído. Estamos hablando de que dentro de los judíos, que habían creído en Yeshúa, una partecita de estos, habían pertenecido a los fariseos, y a su vez, dentro de los fariseos, a un sector escogido de este grupo, ¿sí? Este grupo es el que le plantea la necesidad de circuncidarse como una forma de salvación. Bueno, precisamente esto es lo que nos explica el por qué Pablo lleva a Tito, ¿sí? Les recuerdo nuevamente, Gálatas, capítulo 2, versículo 1, dice, al final, llevando también conmigo a Tito. Había subido con Bernabé, Barnabás, y lleva también con él a Tito, ¿sí? Ahora, ¿por qué lo lleva a Tito? Porque Tito es un ejemplo de conversión, el ejemplo de un gentil que acepta a Yeshúa, que camina en los caminos de Yeshúa, y que es aceptado por la iglesia, por la congregación, pero que no se ha circuncidado. Pablo lleva a Tito a Jerusalén, y lo muestra como un ejemplo de que no es necesaria la circuncisión para alcanzar la salvación. Y todo esto es la discusión del capítulo 15 del Libro de los Hechos. Terminado esto, y teniendo la certeza de que Pablo está en lo correcto, luego Pablo, en el capítulo siguiente del Libro de los Hechos, ocurre lo que yo ahora les voy a relatar, ¿sí? Les voy a leer. Tengamos presente esto. En el capítulo 15 ocurre todo este evento, donde había una discusión, donde había gente que había provenido de la secta de los fariseos, decía que para la salvación había que circuncidarse, Pablo se opone a esto, y sube a Jerusalén a hablar con las columnas, con los pilares de la iglesia. Y lleva con él a Bernabé, Barnabá, que tenía sangre judía, y lleva a Tito, el cual no tenía sangre judía, posiblemente era helénique, era griego o sirio, pero no era judío, y no estaba circuncidado. La situación se resuelve, y en el capítulo siguiente del Libro de los Hechos, el capítulo 16, versículos 1 a 3, vamos a leer lo siguiente. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos, que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Bueno, van a ver que esto se presenta en apariencia como una contradicción. Repito, Pablo sube a Jerusalén porque se estaba dando la discusión de que si alguien no se circuncidaba, no podía ser salvo. Va a Jerusalén, la discusión se resuelve, entendiendo que la circuncisión no era necesaria para la salvación, lo cual vemos en el capítulo 15 de Hechos, pero en el capítulo 16, o sea, en el capítulo siguiente, apenas se fueron de Jerusalén, se ve que Pablo circuncida a Timoteo. Esto presenta para muchos, como les digo, una especie de contradicción, parece una esquizofrenia en la mente de Pablo. Bueno, tengamos presente esto porque esto se va a explicar. Versículo de Gálatas, capítulo 2, versículo 2. Pero subí, según una revelación, y para no correr o haber corrido en mano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Bueno, frente a las cuestiones de discusión acerca de si debían o no estar circuncidados, es que Pablo recibe la indicación de la Baja Codesh, del Espíritu Santo, de dirigirse a Jerusalén a tratar la cuestión con aquellos que tenían autoridad doctrinaria sobre el resto de los hermanos. Versículo 3, Gálatas 2.3, dice, Más ni a un Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Bueno, como les dije, Tito, que era de origen griego, o Sirio quizás, ojo, hay algunas versiones que no dicen, elénique. Bueno, al ponerlo como ejemplo, es evidente que Pablo está diciendo que la mayor disputa tenía que ver con esta cuestión de la circuncisión. Bueno, veamos los versículos 4 al 6 de Gálatas. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para desviar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían cierta reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace excepción de personas, a mí, pues lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. Pablo, obviamente, lo que está diciendo es que de sus conversaciones, con los líderes de la iglesia en Jerusalén no aprendió nada nuevo. Me estoy refiriendo a Juan, a Pedro y a Jacobo. Él no aprendió nada que no le haya sido revelado directamente por Yeshua, en el tiempo en el cual él aprendió directamente del Hijo de Dios. O sea, lo que se encontraba predicando Pablo entre los gentiles era correcto. Y entre estas cosas que se encontraba predicando, la cuestión de que Tito y los demás que proviniesen de un mundo gentil no fuesen circuncidados. No nos olvidemos que Pablo llega con esta cuestión a Jerusalén planteando que Tito, por ejemplo, no debía ser circuncidado. Cuando llega a Jerusalén, los apóstoles, los pilares, las cabezas de la iglesia en Jerusalén están de acuerdo con él. Bueno, versículos 7 al 9 dicen lo siguiente. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión, o es el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Barnabá la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Cuál fue la decisión del concilio de Jerusalén? Esto lo tenemos nuevamente en el capítulo 15 de Hechos, los versículos 7 al 10, los cuales yo voy a leer ahora directamente. Dicen así, Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, Varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la serviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Bueno, recordemos por un minuto lo que había generado la discusión. Hechos 15.1 Dice, Entonces, algunos que venían de Judía enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esto concuerda con la posición de algunos comentaristas judíos. Esta discusión que se le plantea a Pablo no es nada nuevo. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, yo ya les he comentado en otros momentos, en muchas ocasiones, acerca del contenido de la Mishnah, la Gemara, del Talmud. Todo el contenido de la llamada Torah oral, la cual en tiempos de Pablo, en tiempos de Yeshua, en tiempos de Pedro, era oral, era de transmisión oral, pero que con posterioridad se escribió y se transformó en todo el contenido que actualmente tiene el Talmud. La Sifra, la Tosefta, la Mishnah, la Gemara, los distintos tratados. Bueno, hay un tratado llamado Shemot Arabah, Shemot como éxodo, como nombres, si lo quiere transliterar es S-H-E-M-O-T y separado R-A-B-B-A, Shemot Arabah. Este es un escrito de los llamados Hagádicos, de las Hagadá, del libro del Éxodo y dice, miren lo que decía, por ejemplo, parte del judaísmo de aquel tiempo, Dios rechaza a los incircuncisos y los hace descender al infierno. Era muy sencillo y muy claro Shemot Arabah, esto está en el capítulo 119 de Shemot Arabah, no hice la cita directamente porque lo tengo en hebreo, pero fíjense lo que dice en ese texto, que es un texto que refleja en definitiva lo que en aquel tiempo se decía, Dios rechaza a los incircuncisos y los hace descender al infierno, lo cual también lo digo como una nota muy al margen, ustedes van a escuchar muchas veces que dentro del judaísmo y desgraciadamente los judíos mesiánicos receptan estas ideas en negar la existencia del infierno como el lugar de castigo final, sino que cuando una persona muere ahora se va al infierno, sino que al final va a haber un lugar donde las almas mueran en definitiva. Sin embargo, esta era una idea que estaba en el judaísmo, como les digo, acá este texto habla de que los incircuncisos, por el hecho de estar incircuncisos ya descienden al infierno. Bueno, recordemos nuevamente lo que Pedro dice. Pedro dice, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la serviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ahora bien, sabemos que Yeshua, los apóstoles y los discípulos eran hombres observantes de la Torah. No eran hombres que dejasen de guardar las santas convocaciones, no eran hombres dados al adulterio, la fornicación y todo lo que a ustedes se les ocurra. Dentro del límite que tenían como hombres pecadores, ellos observaban las disposiciones de Moisés. Entonces, ¿a qué se puede referir Pedro al decir ni nosotros hemos podido llevar? Leyendo simplemente el amor que se profesa en los mandamientos por el deleite de la Torah, por ejemplo, los Salmos, el Salmo 119, ¿podemos pensar que se trata de una carga insoportable para los creyentes? ¿O la carga insoportable será en realidad la caterva de disposiciones de alajot, de taconot, de mandamientos de hombres sobre mandamientos de hombres? Lo cual es evidente que ha hecho que los propios judíos se alejen del cumplimiento. Pedro dice, una carga que ni nosotros hemos podido llevar. ¿Puede referirse, Pedro, a la Torah? ¿A algo que ellos observaban? ¿A algo que se observaban las santas convocaciones? ¿O observaban los mandamientos? ¿O observaban los diezmos? ¿Esa puede ser una carga que ellos no han podido llevar? ¿O en realidad la carga que no han podido llevar es el conjunto de disposiciones que habían agregado los rabinos? Bien, Gálatas 2.10 dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Versículo 11, y ahora van a ver, este es un versículo muy interesante, muy conflictivo. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara, porque era de condenar. Este evento ha ocurrido durante el tiempo que relata Hechos 15.15. Si seguimos en el libro de los hechos, fíjense que esta parte de Gálatas, Gálatas 2, está muy relacionada con Hechos 15 y Hechos 16. Hechos 15.15 dice, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. ¿Sí? Y Gálatas 2.11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, donde obviamente estaban Pablo y Barnabá enseñando la Escritura, dice Pablo que le resistió cara a cara porque era de condenar. Bueno, acá surge una discusión entre los comentaristas acerca de quién es este Pedro. Hay algunos que piensan que es el mismo Pedro que era la columna de Jerusalén y que había recibido obviamente el apodo de Pedro por parte del Señor. Hay otros que opinan que se trata de un hombre también llamado Cefas. En esa época había muchos con ese nombre, así como había Yohanan, Jacob, Levi, eran nombres muy comunes. Y muchos piensan que este era un hombre que perteneció al grupo de los 70 enviados por Yeshua, quien aún con lo resuelto en el concilio de Jerusalén hizo una diferencia entre los gentiles y los judíos. Quienes piensan esto también lo hacen para salvaguardar obviamente la imagen del apóstol Pedro. y esta idea de considerar que no es el mismo Pedro ha surgido obviamente dentro de la Iglesia Católica porque siendo el Papa el sucesor de Pedro obviamente el hecho de que acá Pablo aparezca como un hombre con mayor autoridad espiritual deja mal parado a Pedro y con lo cual deja mal parado al papado. Bueno, esta disputa entre un tal Pedro y Pablo de Pablo no tenemos duda de quién es es interesante porque además generó debates y distintas posiciones con los primeros grupos se me permite decirlo de esta forma cristianos porque la frase de Pablo al final es muy dura no dice en el original esto que era de condenar les repito como dice el versículo dice pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar en realidad la frase escrita en griego obviamente a nosotros el libro de los hechos y Gálatas nos llegan en griego la frase es Jotí Catecnosmenos en lo cual significa fue condenado o sea esa persona ese tal Pedro por Pablo fue condenado bien como les digo esto esta frase tan dura generó debates dentro de los primeros cristianos por ejemplo el grupo de los llamados Evionitas escribieron un texto que se llamaba Homilías Clementinas y en esto imputaron a Pablo ser hostil a la fe porque supuestamente al llamar a Pedro condenado en realidad Pablo supuestamente estaría acusando a Dios mismo que se reveló y que reveló a Cristo en él una exageración obviamente pero lo traigo a colación para que sepan como a veces una pequeña discusión entre dos personas un debate que es reflejado obviamente en las escrituras por su importancia puede generar la existencia de distintas corrientes bien otro por ejemplo Marción que era gnóstico creyó ver una prueba de antagonismo entre el judaísmo y el cristianismo representados por estos dos exponentes Marción fue una persona que negó la validez de todo el antiguo testamento Marción habló directamente de borrarlo y si pensemos en esto así como después la iglesia católica borró algunos textos y los hizo desaparecer si Marción por ejemplo hubiera logrado el poder finalmente y la iglesia católica hubiera seguido los dictados de esta persona todo el llamado antiguo testamento habría desaparecido bueno Clemente de Alejandría sostuvo que el Cefas aquí mencionado no era el apóstol Pedro sino una persona inferior como les dije uno de los setenta discípulos y después bueno dos de los llamados padres de la iglesia Orígenes y Crisóstomos y Crisóstomo tienen una una posición vergonzosa ridícula realmente ellos dicen en realidad que los dos apóstoles arreglaron esta escena de antemano y la representaron una especie de teatralización para que los judaizantes escucharan esta discusión y dejaran de serlo bueno otros piensan que en realidad esta discusión se motivó en la personalidad de Pedro que era impulsivo y que también buscaba agradar a los demás en lo personal lo que yo puedo entrever es que posiblemente se trate de otro Pedro esa posición que tantas veces se ha dicho aun cuando haya sido la avalada por parte de la iglesia católica en lo personal sinceramente no me interesa que lo hayan dicho los católicos pero creo que muy posiblemente sea otra persona con el mismo nombre Cefas pero bueno que desarrollemos versículo por versículo el contenido de ese versículo analizado es lo que le acabo de exponer Galatas 2.12 dice pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión bueno lo que aquí se relata obsérvese que es la acusación que Pedro había recibido este tal Pedro por haber llevado el evangelio a Cornelio recuerden que Pedro había en Hechos capítulo 10 Pedro va con Cornelio y lleva el evangelio pero en Hechos 11 nosotros vemos que había algunos hermanos que lo acusaron a Pedro de sentarse a la mesa de los gentiles Hechos 11 1 al 3 dice oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios y cuando Pedro subió a Jerusalén disputaban con él los que eran de la circuncisión diciendo ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? bueno recuerden ustedes que para un judío observante la mesa de un gentil es inmundo después vamos a ver un poquito por qué esto comer con los gentiles constituía una oportunidad de caer en la transgresión pero yo quiero hacer una pequeña observación de algo que se desprende del libro de los Hechos y que está relacionado también con Gálatas 2.12 en dos lugares distintos con dos situaciones distintas están hablando de un mismo grupo de gente los de la circuncisión si Pablo habla de los de la circuncisión en Gálatas 2.12 y si acá Lucas está hablando de los de la circuncisión 11.2 perdón y si Pedro no era de este grupo de los de la circuncisión evidentemente los llamados los de la circuncisión no eran simplemente los que estaban circuncidados porque Pedro estaba circuncidado Pablo estaba circuncidado Juan estaba circuncidado Pablo estaba circuncidado y están hablando se están refiriendo a personas como los de la circuncisión evidentemente están hablando de otra gente bien Gálatas 2.13 dice y en su simulación participaban también los otros judíos de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos fíjense esto esto viene a reafirmar lo que les acabo de decir en Gálatas 2.12 habla de que Pedro este Pedro que es a quien fuere tenía miedo de los de la circuncisión y en Gálatas 2.13 Pablo nos dice que en su simulación participaban también los otros judíos o sea había un grupo de judíos que creían en Yeshua y había otro grupo de judíos que también creían en Yeshua pero eran llamados los de la circuncisión bueno acá se ve con claridad que los judíos creyentes en Yeshua fueron arrastrados también por esta gente que observaban todas las costumbres y eso lo vamos a desarrollar aún cuando creyesen en Yeshua versículo 14 Gálatas 2.14 dice pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio dije a Pedro o a Kefa delante de todos si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? y acá es donde viene esa palabra tan difícil que tanto confunde a los cristianos y desgraciadamente tengo que decir tanto confunde a los que ignoran la historia y el contexto judío del primer siglo en primer lugar tenemos que entender que la carta que Pablo escribió no es una carta universal la carta de los Gálatas no es universal no es una carta escrita para todo el mundo ni para todas las épocas para ser claro no es una carta escrita ni para los colosenses ni para los tebanos ni para los cordobeses ni para los napolitanos ni para los chinos es una carta escrita para los habitantes de Galacia que nosotros habíamos nombrado ya en el capítulo 1 de la cual obviamente podemos obtener enseñanzas para nuestras vidas pero es una carta para gente que entendía de qué se les estaba hablando en su idioma y con respecto a sus circunstancias y este versículo precisamente el 14 es un ejemplo de esto esto de por qué obligas a los gentiles a judaizar ¿sí? bueno casualmente miren lo que recién Emiliano comentaba que él estuvo hablando con un con un bautista con un cristiano sobre el capítulo 15 de hechos bueno miren yo traje a colación qué es lo que dice un cristiano un teólogo cristiano con respecto a este versículo de Galatas ¿sí? donde dice ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? bueno les voy a leer directamente el análisis de un teólogo cristiano dice así este grupo de personas tan popular en la carta de los Galatas se trataba de aquellos que querían imponer la observancia de la ley de Moisés a los cristianos convertidos de entre los gentiles con el argumento de que era necesaria para la salvación bueno esto es lo primero que tendríamos que tomar en cuenta la segunda premisa que tenemos que analizar es que la carta no la escribió un teólogo cristiano sino que la escribió un apóstol surgido del judaísmo fariseo con ideas y conocimientos que evidentemente el teólogo cristiano no posee en este aspecto quiero recalcar algo no todos los judíos piensan lo mismo de todo parece mentira tener que estar explicando esto pero voy a dar un ejemplo por ejemplo como practican el bautismo los cristianos o mejor dicho todos los que profesan ser cristianos se bautizan de la misma forma obviamente que no los pentecostales que tienen determinada edad se sumergen en una pileta de agua o en un río y antes o después dicen una determinada frase en cambio los católicos romanos son bautizados por aspersión siendo bebés y por su parte la iglesia ortodoxa griega lo hace por inmersión pero siendo niños más allá de que entre todos ellos discutan acerca de cuál es el indicado todos estos bautismos son diferentes entonces si vemos que el cristiano tiene esas diferencias ¿por qué sin embargo los teólogos cristianos creen que judaizar quiere decir hacer judío a alguien? porque de este modo yo me preguntaría y solo con la información que los evangelios transmiten cuando Pablo habla de judaizar ¿se trataba de que los gentiles se hiciesen qué cosa? ¿saduceos? ¿fariseos? ¿eseños? ¿simplemente judíos? cuando Pablo hablaba de judaizar ¿se trataba de qué? ¿de que adquirían la costumbre de la tierra de judá? ¿de que adquirían la nacionalidad judía? ¿de que usen kippah? ¿de que usen talit? todos estos interrogantes no se pueden responder si antes no sabemos qué era ser judío en el siglo I esa es la segunda premisa entender que la escribió un determinado judío cuyos antecedentes no hablan de un conocimiento que no se está tomando en cuenta evidentemente a los lectores que en aquella época sí sabían de qué les estaba hablando el tercer punto que tenemos que tomar en cuenta es que es necesario recuperar ciertos conocimientos acerca de la realidad religiosa judía para entender qué nos dice Pablo cuando habla de judaizar bueno por esto último para saber de qué estamos hablando voy a empezar por este aspecto ¿sí? la realidad judía de aquel tiempo o sea el judaísmo en tiempos de Pablo como dije antes el judaísmo no es uno solo en la actualidad por ejemplo ¿qué es ser judío? alguien puede pensar que los judíos son personas con barba larga y un gorrito en la cabeza pero todos tienen la imagen de Benjamín Netanyahu ¿sí? el ex primer de Israel ¿es judío o no es judío? sí, es judío sin embargo Benjamín Netanyahu jamás salió en televisión con una kippah y tampoco tiene barba larga nadie tiene dudas de que sea judío por lo cual la afirmación la primera afirmación es incorrecta o solo es parcialmente correcta o sea algunos judíos usan kippah y algunos judíos tienen barbas largas entonces alguien podría decir bueno entonces la afirmación debería ser los judíos religiosos son hombres con barba larga y gorrito entonces yo me preguntaría Nemia Gordon es la persona que es amiga y tan cercana por ejemplo a Michael Rudd ¿es judío? como sé que la mayoría obviamente de los que pueden estar escuchando esto no saben de quién estoy hablando les aclaro que es uno de los más lúcidos escritores del judaísmo kalaíta ¿sí? de una de las ramas del judaísmo que no sigue las enseñanzas de los rabinos y por supuesto no usa ni gorrito ni usa barba larga entonces avanzando la cuestión se podría decir que existe cierto grupo religioso dentro del judaísmo que usa kippah y que usa barba se puede hablar de tres grupos judíos el judaísmo ortodoxo el judaísmo conservador y el judaísmo reformado o liberal y la mayoría de estas diferentes vertientes del judaísmo tiene en alguna medida orígenes bastante remotos entonces esto nos tiene que llevar a pensar o debiera llevar a pensar aunque resulte increíble que no lo hagan a que los cristianos y los teólogos fundamentalmente traten de indagar qué significa o qué significaba judaizar en tiempos de Pablo en los tiempos que fueron escritas las cartas al menos tres grupos diferentes había en el judaísmo y asimismo dentro de estos mismos grupos había diferencias internas estaban los saduceos los fariseos los esenios entonces cuando Pablo escribe judaizar ¿a qué grupo hace referencia? dice que Pedro u otros hermanos trataban de transformar a los conversos en saduceos o en realidad los querían convertir en esenios o acaso la intención era que fuesen fariseos yo sé que puede resultar un poco denso esto pero pensemos por un instante en esto todos los grupos religiosos judíos de la época de Pablo reconocían en la Torah o sea en la instrucción expresada en los cinco libros del Pentateuco la fuente de verdad o al menos la principal fuente de verdad por lo cual la aseveración esta del teólogo cristiano que dice que judaizar significaba imponer la observancia de la ley de Moisés a los cristianos no aporta mucho porque todos los judíos creían que debía ser observada la ley de Moisés pero si somos serios nosotros aunque estos teólogos cristianos no sean serios si nosotros somos serios podemos empezar a descartar algunos grupos en primer lugar habría que descartar a los esenios o sea no se hablaba de que la gente se transformara en esenio se puede descartar porque los esenios se habían recluido a vivir en el desierto y estaban apartados de la contaminación de un sacerdocio pervertido como el que existía en Jerusalén por esto es poco probable que un esenio hubiese visitado las congregaciones de Galacia o un representante de esenio para convertirlos en esa doctrina también se puede y se debe descartar a los saduceos porque la actividad de estos estaba centrada en el servicio sacerdotal de Jerusalén y difícilmente se fueran a abocar a convertir gentiles en esta zona entonces por descarte se puede decir que la opción que queda es que se trataba de personas que quisiesen que los recién conversos se transformasen en fariseos acá el teólogo cristiano podría respirar y decir bueno sí sí eso quería que se hagan fariseos judaizar significa que se hagan fariseos pero de nuevo tengo que decir que la ignorancia es madre de una gran cantidad de errores porque así como los judíos ortodoxos de la actualidad tienen más de una versión en tiempos de Pablo había más de una escuela que se disputaban el tener la verdad del judaísmo la diferencia entre grupos eseños saduceo y fariseo está relatada en los evangelios y expresión de esto son los distintos tratamientos que el propio Mesías hace de cada una de estas corrientes pero algo que algunos desconocen es que dentro del fariseísmo también se encontraban distintas corrientes así como había diferencias en cuanto a la enseñanza y las leyes rituales en el primer siglo que es el tiempo que no se importa había dos corrientes importantes que se disputaban la correcta interpretación de las escrituras y su cumplimiento estas corrientes estaban encabezadas por dos grandes maestros Gilel y Yamai y esta realidad no es poco importante porque cualquier judío del primer siglo cualquier judío del primer siglo conocía la existencia de estas dos escuelas de fariseísmo obviamente que el creyente que proviene del cristianismo por lo general desconoce esta cuestión pero el saber de la existencia de estas corrientes conocer sus expresiones su desarrollo y sus conclusiones es fundamental para entender de qué se habla en gran parte del llamado Nuevo Testamento como hay que partir de entender el contexto religioso en el cual se da la correspondencia de Pablo pues de otro modo lo que se estaría haciendo es especular acerca de qué quiso decir o por qué dijo tal o cual cosa y precisamente al ignorar esta realidad la conclusión a la cual en general se puede llegar resulta también una conclusión errónea quien desconoce las discusiones que había en juego en el primer siglo no puede llegar a entender con certeza a lo que se refirió Pablo cuando dijo por ejemplo hablando de la circuncisión en Galas 2.3 más ni a un Tito que estaba conmigo con todo ese Diego fue obligado a circuncidarse obviamente que el cristiano teólogo apresurado dirá que sabe lo que es la circuncisión es el corte practicado en el prepucio del hombre y qué pasa si ahora yo le digo que está equivocado qué me contesta esta persona si yo ahora le indico que no tiene ni noción de lo que es la circuncisión de los gentiles es necesario que primero entendamos el hecho de que una palabra que viene del hebreo que luego pasó al griego que luego pasó al latín luego pasó al castellano antiguo y de ahí el castellano moderno esté traducida no significa que se entienda de lo que se está hablando pues si no se conoce el trasfondo religioso de la época jamás se va a entender por ejemplo que el proceso de circuncisión para el fariseísmo era distinto si se trataba de un gentil como de un bebé judío ¿sí? bueno volviendo al punto hay dos escuelas ¿se puede establecer aunque no sé por arriba algunas diferencias entre ellas para saber de qué estoy hablando? bueno en primer lugar hay que tomar en cuenta algo la existencia dentro del judaísmo de dos instrucciones la Torah escrita y la llamada Torah oral obviamente ustedes saben que la primera la Torah escrita es la que escribió Moisés y que tenemos en el llamado Pentateuco la oral sería una instrucción que le fue dada a Moisés sin orden de que la escribiese luego éste se la transmitió a Josué y luego a los ancianos y así llegó a los tiempos del Mesías esto es precisamente lo que la propia Torah oral dice de sí misma esto está en la Mishnah número 1 en el tratado Pirke Abot que es conocido como el tratado de los padres la Mishnah número 1 del Pirke Abot dice Moisés recibió la Torah en el Sinaí y la transmitió a Yehoshua que es Josué Josué se la transmitió a los ancianos los ancianos a los profetas y los profetas la alegaron la dieron a los hombres del gran Sanedrín ahora bien obviamente de lo que se está refiriendo el tratado Pirke Abot la Mishnah no es la Torah escrita que nosotros compartimos sino la Torah oral hay que entender algo si bien no estamos de acuerdo con la validez de la Torah oral como algo que entregó Yahweh a Moisés en el Sinaí si se entiende que esta Torah oral fue tomada como válida por la mayoría del judaísmo obviamente para nosotros todo esto tiene un valor histórico y pedagógico para entender cómo pensaban y cómo piensan los judíos religiosos de ayer y de hoy esta última la Torah oral es la que muchas veces Yeshua referencia cuando dice frase como oíste que fue dicho pero yo os digo contradiciéndola cuando dice oíste o sea pues en tiempos de Yeshua y obviamente de Pablo la Torah oral se mantenía por transmisión oral como les dije luego fue compilada en la Mishnah la Gemara y lo que es el Talmud el Talmud que comprende una gran cantidad de tratados los cuales en tiempos de Yeshua eran conocidos como la tradición de los ancianos es lo que por ejemplo vemos reflejado en Mateo capítulo 15 versículo 2 donde dice porque tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan ustedes ya lo saben en ningún lugar de la Torah escrita o sea ninguno de los cinco libros de Moisés se indica que hay que lavarse las manos antes de comer pero en la Torah oral si se encuentra esta prescripción la cual es conocida bajo el ritual de Alnetilat y Adaim sobre el lavado de manos esta prescripción es un ritual previo a comer pan en la cual se produce el lavado de manos de una forma determinada con una cantidad determinada de agua empezando por una de las manos y concluyendo de una forma prescripta y haciendo una oración también establecida quien escucha esto y que nunca cumplió estos preceptos no tiene noción de la pesada mochila que carga quien cree que estas cosas son necesarias es una pesada carga que ninguno de nosotros puede llevar solo para que se entienda hay reglas sobre reglas una sobre la otra incluso sobre cómo ponerse los zapatos y qué cordón atar primero la Torah oral por ejemplo me dice que al empezar el día tengo que hacer una oración en lefanía neja luego antes de recorrer una determinada cantidad de metros tengo que hacer el Alnetilat y Adaim el lavarme de manos luego de esto me tengo que cansar de determinada forma si no cumplí con esto porque me olvidé o me dormí o me caí tengo que hacer otra cosa y lo otro un conjunto de pesadas cargas a estos mandamientos de hombres es a lo que se refiere Yeshua en Mateo 23.4 donde dice porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres pero ni aún con un dedo quieren moverlas el conjunto de estas reglas es obviamente lo que conocemos como Alajot que proviene de Alajá lo que se puede traducir como una ley en un sentido menor como una disposición pero estas leyes menores no son disposiciones encomendadas por Yahu a su pueblo sino que son reglas establecidas por la tradición y la discusión de los rabinos a través del tiempo en este sentido en el cumplimiento y la observancia de la Alajá de cómo cumplir este conjunto esta enormidad de leyes es que ambas escuelas la de Gilel y la del Yamai tenían posiciones diferentes les cuento un poquito de la escuela de Gilel Gilel llamado el sabio nació alrededor del año 70 antes de Cristo y murió en los primeros años del primer siglo también fue llamado Asakén lo que significa el viejo la palabra Asakén y Sacán sabio y viejo están relacionadas según el Talmud nació en Babilonia pero se desarrolló en Jerusalén porque a los 40 años se emigró a Jerusalén la escuela de Gilel se caracterizó porque era más indulgente en cuanto a ciertas normas de cumplimiento alágico superaba a los estudiosos de la Torá de su época Gilel y terminó siendo presidente del Sanedrín el deseo que tenía de propagar el estudio en todos los miembros de la casa de Judá lo hizo más abierto él apuntaba a que Arón el Kohen Gadol buscaba la paz y la armonía entre los judíos y que a eso debía apuntarse cuando se enseñaba no a la estrictez por otro lado la escuela de Yamai que este hombre si bien era amigo de Gilel no compartía la misma visión que aquel era más estricto y riguroso en la observancia y fue nombrado así como Gilel era el presidente fue nombrado a Bet Din que significa cabeza del tribunal del Sanedrín este hombre como les digo era severo y riguroso en todo no porque fuese mala persona obviamente sino porque no quería infligir la Torá por eso creaba una alajá mucho más mucho más dura y prefería prohibir ahora bien ¿por qué la diferencia entre ambas escuelas es importante? porque cuando Gilel murió que murió antes que Yamai a su muerte fueron las ideas de Yamai impuestas en el máximo tribunal de Israel las ideas más estrictas y obviamente estas ideas tenían relación con los distintos aspectos religiosos de la vida judía de aquella época por ejemplo en cuanto a la decisión de cómo se consideraba correcta la conversión de un gentil el Talmud en el tratado Shabbat en el capítulo 17 dice el día en que el máximo tribunal aprobó una de las ordenanzas de Yamai contraria a las opiniones de Gilel fue tan nefasto para Israel como en día el que el becerro fue hecho lo que está diciendo el Talmud en el tratado Shabbat es que la posición de Yamai fue tan rigurosa tan rigurosa que obviamente trastornó la vida religiosa de la época y como era el máximo la máxima cabeza en el tribunal las posiciones de Yamai se transformaron en una carga para los propios fariseos ahora bien esto que yo estoy hablando de la escuela de Yamai que tiene el máximo poder de decisión legal en ese momento impacta en los apóstoles y en los primeros creyentes y sí obviamente que sí porque por ejemplo nuestro apóstol Shaul se inclinó obviamente por las posturas más rigurosas antes de que los ojos fuesen abiertos por Yeshua recordemos lo que dice Pablo mismo en Gálatas 1.13.14 dice porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres Hechos capítulo 22 versículos 3 y 4 dice yo de cierto yo de cierto soy judí nacido en Tarso de Cilicia pero criado en esta ciudad instruido a los pies de Gamaliel estrictamente conforme a la ley de nuestros padres celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros perseguía yo este camino hasta la muerte prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres Hechos 26.5 los cuales también saben que yo desde el principio si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión viví fariseo obviamente Pablo no pertenecía a la escuela de Gilel pertenecía a la escuela de Yamai y Pablo era un gran conesodor de todas las cuestiones halágicas tal cual nos dice que aventajaba a sus contemporáneos pero luego de su encuentro cara a cara con el Mesías camino de Damasco ¿qué nos dice Pablo de estas doctrinas? Filipenses capítulo 3 versículo 7 pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo resumiendo se puede ver que en el judaísmo existía más de una corriente de pensamiento las cuales diferían obviamente sobre todo en cuestiones halágicas de ley de hombres estas diferencias obviamente se clamaron en estas dos escuelas la de Gilel y la de Yamai las diferencias entre ambas escuelas fueron muy importantes siendo la de Yamai la más estricta y como les dije a la muerte de Gilel las ideas de Yamai son las que terminan impuestas en el máximo tribunal el hecho el hecho de que estas ideas fuesen las que quedaron con fuerza tuvo influencia en todos los aspectos de la vida cotidiana de los judíos esto significa que abarcaron desde cómo debían realizarse los rituales religiosos la conversión de los gentiles a los cuales se llamaba prosélitos los rituales necesarios para participar de una comida con quien podía comer o no un judío etc y todo esto es muy importante para nosotros por dos motivos en primer lugar porque los primeros creyentes en el camino eran judíos que se encontraban inmersos en ese mundo lleno de debates y de cuestiones halágicas y como tales participaron de este mover en la vida religiosa judía del primer siglo era ajeno e influía directamente en sus vidas y en segundo lugar es importante porque lo que podemos leer en el libro de los hechos y las cartas de Pablo especialmente Gálatas se encuentra impregnado de estas cuestiones asimismo tenemos el esfuerzo y la dirección que los primeros dirigentes de nuestro camino le imprimieron a su mensaje fundamentalmente Jacobo el hermano del Señor quien era un pilar en Jerusalén para todos los crecientes en Yeshúa la postura que Jacobo mandó seguir acompañado por Pedro y Juan fue el mensaje que se transmitió a los gentiles que aceptaban a Yeshúa como su salvador o arropiación a la familia